¡Vámonos, Alex! Corro a ti, tú eres mi refugio Tú me guardas, eres mi escudo Solo en ti yo vivo bien seguro Y a tu lado yo caminaré Me invocaré, tú eres mi esperanza Creeré, me das de tu confianza Corro a ti, tú eres mi victoria Te exaltaré, a ti será la gloria, Jesús Paso a paso, tú me fortaleces Todo amor, tú siempre me sostienes Tengo paz, tú eres mi ayuda Eres luz que mi vida alucina Confiaré, tú eres mi esperanza Yo creeré, me das de tu confianza Adelantaré, tú eres mi victoria Que exaltaré, a ti será la gloria Solo a ti Que exaltaré, tú eres mi feliz Y como te hagas está No lo sé, tú eres mi horror No lo sé, yo te amo O la gloria, tú eres mi amor Confiaré, tú eres mi esperanza Creeré, me das de tu confianza Tu eres mi victoria, te exaltaré A ti sea la gloria, confiaré Tú eres mi esperanza Creeré, me das de tu confianza Yo cantaré, te exaltaré A ti sea la gloria, Jesús Yo cantaré, te exaltaré A ti sea la gloria, Jesús A ti sea la gloria, Jesús A ti sea la gloria, Jesús Lo que te exaltaré Gracias.